Creo que más importante que quitarte el dolor o el sufrimiento, inmediatamente lo que Dios quiere es enseñarnos cosas en esas pruebas. Pero muchos no quieren ser instruidos, solo quieren una salida rápida a sus problemas. Pero una persona sabia, escúcheme bien, no quiere pasar por todas esas dificultades y pruebas y salir vacío, desalentado, sin haber aprovechado cada situación que vive. Ya que atravesamos por cualquier prueba o manera de situación, quitemos el mayor provecho, es inevitable. Que pases por situaciones difíciles en tu vida. No vas a poder pasar la vida sin pruebas. No vas a evitar equivocarte. Es más, los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Así que si estás haciendo algo, vas a terminar equivocándote. Entonces, ya que vamos a atravesar por esas situaciones, ¿por qué no quitamos el mayor provecho de ellas? Y aprendemos. Porque acá está lo bueno, no va a durar para siempre. Así que aprovecha cada momento para poder aprender algo. A veces se gana, a veces se aprende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!